El Ople pide cautela a los integrantes de Morena en sus actos previos a los tiempos que legalmente se marcan para los procesos electorales. Marisol Delgadillo Morales, comisionada presidenta del organismo público local electoral, refirió que el partido Movimiento de Regeneración Nacional deberá ser cuidadoso con la creación de la figura de coordinador de la defensa de la transformación para no impactar posteriormente en su proceso de fiscalización. Cuando se vaya avanzando estas etapas, evidentemente esto implicará que los actores políticos estén al tanto de detectar si pudiera considerarse y documentarse alguna situación que pueda incidir ya después al proceso electoral. Esta es una etapa que hoy día, en este mismo tenor que les insisto, pues todavía no estamos en proceso, estrictamente no incurre en un tema que violente una norma expresamente. Delgadillo Morales mencionó que los procesos de fiscalización y la revisión de los gastos en campaña a los partidos políticos será muy estricta y apegada a derecho en la validación de los candidatos abanderados por cada partido político y explicó que respecto a las determinaciones del Consejo Nacional de Morena sobre sus reglas para la designación de sus candidatos presidencial y la creación de la figura del coordinador de la defensa de la transformación desconocen los lineamientos pero esperan que las determinaciones internas de esa agrupación política no alteren los procedimientos y tiempos electorales y mucho menos afecten, alteren la equidad o el equilibrio de cada uno de los participantes de los demás partidos políticos con una campaña desigual. Leticia Silva, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.